Vamos a irnos con Rook, a ver si hacemos un poco de Spawn Kill por las ventanicas, gente El rojo me da buena suerte, va, o ponemos otro No, rojo sangre, me gusta El AP9, el... Bodeca, graje de moto, venga Vale, voy a poner los cacharritos estos, si tengo un bodega perfecto Así, pues nada, no Vamos justo por aquí, en torno medio Voy a reforzar trampillas y me voy ya al sitio del Spawn Kill 2 De hecho, podría ir yo a romper abajo y abrir otra acción Por favor, troncitos, no me veáis Vale, no hay nada Por favor, dios de los Spawn Killings A ver si que duran, ¿no? La madre que los parió Cap is dead Rook, Rook, Rook It's okay They're in, they're in ash The mountain Nah, está nada, va, va, va a ir para Vale, va a ir para Nice Nice, escucha Bien ahí, grande No me esperaba que solo vienese el capitado, tío De hecho, iban todos atrás, eh Venía solo Capi, que no sé que iba, que pintaba ahí Toma en la boca No sé que pintaba Capi ahí solo, tío Sí, sí, ha sido tóxico, ha sido tóxico por mi parte, gente Lo sé, lo sé Vamos a quedarnos romeando arriba O sea, la verdad Me he dicho, vamos a jugar como monos Qué tóxico con pistola caramel Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Ya dejó de mirar bien este, tío Salido de arriba Estoy, salido de arriba ¿Veis? 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 No te preocupes ¿Veis? ¿Veis? Se ha metido el pavo de este tío Ah, era el cabrón ese de... Era el cabrón de... De la pez, tú ¿Veis? Ok, nice Good job Good job, guys No sé, estaba tan cerca, tío Pensaba que estaba disparando ¡Oy, pero bueno! Y eso lo vengo de extraer Pues la verdad es que lo estás consiguiendo Bienvenido y gracias Buen trabajo, la verdad Vete por esos mil vitazos ¡Hola y a tope! Vale, me hace una cosa Es más que no romeando De hecho Vale, me he abierto aquí Vamos a reforzar aquí abajo No sé por qué reforzar Aquí soy imbécil Aquí La familia hoy se come Hoy se come No, en verdad se come Porque ayer sobró comida Mucha comida, de hecho Mira, si a mi luz chica ha puesto Estaría muy, muy bien Que estuviera en las escaleras ¡Uy! Madre mía 4-0 Vale 4-0 Y me das cuántos Los mil que te quedan ¡Ah! Los 3 mil ¡Wow! Hostias Dime info Música Cuidado ¿Está rappelando? Sí, sí Lo necesito ¿Y en este? Sí, lo detenido Buen trabajo, bro Por eso necesitamos una granada Si sí, vale ¿Una otra? Quizás es un bait Ok, ok, ok Es raro que se ponga de nuevo A rappelar, ¿sabes? Sí, sí, sí 100% es bait Se acabo de escuchar No sé si eso era el capi Mira, lo ves ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Go, Zaynub! Claro, me están haciendo el bait Me están esperando Para hacerme otra vez La envolvente, tú ¡Ja, ja, ja, ja! Me dice ¡Ve fuera, noob! Digo, así, hombre Para que me maten Que soy tú Ya eres amorito rato Oye, ¿qué me has dicho aquí? ¡Guau! Que si quedamos esta parte Para que no rompa techos y tal O sea, suelo o... Vale, vamos a ir subiendo No creo que venga más gente allá A ver, si me hacen aquí la apuesta De si quedas 4-0 Me dan 3.000 bits Digo, pues, amigo Estoy buscando dónde ponerlo Ok Verdad Hostia Hostia, en el sueño estoy, tío Muchísimas gracias Madre mía, César el Soto Otro regalito ¿Os oí que están aquí? No sé Que susto ¡No, no, no! Tú me tiras Me mata el C4, cabrón Está bien ¿La una en el... Nice Placido Un plazo Quasi me tira el C4 A la... 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 Quasi me tiras la... Bien, no, eh. Ok, ok. Nice. ¿Quieres esos 3000 bits? Vale, lo malo que ahora viene es el ataque. El ataque ya es complicado. La defensa era más... Oh, mire que chulo el esto de G2. La verdad es que sí. César, hoy es el Santa Claus, tú. Es Santa... Santa César. Qué rico. Venga, ahora de la salsa César. Tengo ahí una y... Uf. Cómo está de rica, tú. Vale, 4-0. Tenemos que hacer un 4-0. Estaba pensando, digo, ¿podría hacer también un sorteo de o un teclado o un mando para play? Pero digo, mira, digo, voy a hacer primero un sorteo de teclado y haré en otro momento un sorteo del mando de play, ¿sabes? O de Xbox, el que sea. Eso sí, normal. No me vayáis a que hacer el que yo tengo. Estos que yo tengo... Están muy guapos de lo que tú quieras. Pero... Son caros, de cojones. Bueno, caros. Realmente, a ver. Tienen su precio, ¿sabes? Que sí, que son caros. Quería matizarlo. Quería echarle ahí espumita para que estuviera más blandito, pero es caro que tengas. Grande, César. Podríamos ir por trasera. Sí, iba a decir rusear, pero... Vale, tienen que ir bandit. ¿Cómo se ha picado el otro, eh? Voy a poner la ventana. Me tiene que haber metido del top, eh, tío. No escucho a nadie, es lo malo, tío. A ver, se vuelve. ¿Cuál es el instante? ¡Vamos atrás, chicos! ¡Ahí va! IQ. Pica. Ah, está detrás de mí, ¿vale? Me ha picado con el dedo, tío. ¡Qué pena, tío! ¡Nice! ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien! Ok, es planting. Es un main, main, main. ¿Vas a ir? Main. Muy bien. Vale, muy bien. Lo he hecho muy bien. ¡Vamos, venga! ¡Salud! Muchísimas gracias a ese placer para el tío. ¡Salud! Barra baja. R2. ¡Crack! Por favor, vamos. Es un ministerio. Sí, es un guardado. ¡Nice! Grande, papá, grande. Lo que faltaba era un poco de motivación mental a tope. Ahora hacéis el soto cuando cogeis ebadea la partida. O sea, se badea en el directo. Muchas gracias, César, compañero. Muchas gracias. Aquí, agresión con el de arriba. ¡Gracias, César, 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 César. ¡Gracias!